La defensa de la vida Y sí a la vida Pero que sea parte de nuestra vida Que vivamos esto de verdad Porque quienes dicen sí al aborto Fueron personas que nacieron Fueron personas que su mamá Dijo sí a la vida Entonces hoy Tenemos la oportunidad de orar Y pedir por este proceso Nuestras hermanitas De la comunidad vicentina ¿Tienen algo que aportar en base a esto? ¿Vamos allá? Sí, primero dar gracias a Dios Porque nos permite estar en este espacio Compartir con tanta gente buena Con tanta gente que tiene deseo de seguirle Nosotros venimos en representación De Juventud Mariana Vicentina Que es un movimiento Que tiene como finalidad y como foco Enseñarle a Cristo a los pobres Nosotros tenemos obras de acción social En nuestro país Y en diferentes países del mundo Y somos gente joven con deseo Y hambre de Cristo Y con hambre de que los demás También le conozcan Agradecerte a ti por el espacio Por el recibimiento Y en ese mismo sentido Darle gracias a Dios Invocar su nombre Darte gracias Señor Por todas las maravillas Que permites Que ocurran en nuestra vida Gracias Jesús Infinitas gracias Señor Por tu amor Manifestado en cada una de las personas Que nos rodean Gracias Señor Por el regalo de tu madre María Gracias Jesús Infinitas gracias Señor Porque cada día de nuestra vida Te sentimos más y más cerca Gracias Jesús Te pedimos que nos ayudes Nos guíes Permitas que en cada momento de nuestra vida Tu seas nuestro foco Nuestro eje central Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús por María Que ha sido ese modelo A seguir y patrón Para nosotros los cristianos Gracias a cada uno de estos hermanos Que hoy nos acompañan Comunidad Vicentina Que hoy nos acompañan Nuestros hermanos defensores de la vida Giovanni Nuestra hermanita Marta Que ha compartido parte de su testimonio Nuestro hermanito Mr. Sincero Ezequiel Feral Damos gracias a Dios por sus vidas Y gracias a ti Que estuviste en sintonía Y siendo parte de este tu espacio El Giroscopio Familia Siga la vida Nos vemos este próximo domingo Frente a frente ¿A dónde Giovanni? Al Congreso Nacional A las 4 de la tarde Música Oración Familia Defendamos la vida Muchas bendiciones Decimos todito adiós Música 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 Música